En este video te voy a decir cómo generar ingresos pasivos por internet. Hola, te saluda Yadira Morroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Y ahora si quieres saber cómo ganar, cómo generar esos ingresos pasivos, ingresos recurrentes, Ok, pero antes de eso, quiero decirte algo muy importante. Quiero que presiones el primer enlace que está en la descripción de este video. Ve y presiona ahorita, ahorita, ahorita ese enlace porque te va a llevar a un entrenamiento completamente gratis donde te voy a revelar el paso a paso de lo único que tienes que hacer para generar un negocio por internet que te genere al menos 2,000 dólares de ingresos residuales. Así que recuerda, presiona el primer enlace que está en la descripción de este video. Y bueno, ahora sí, ¿qué son estos de los ingresos pasivos? Tú te estarás preguntando, ok, Yadira, ¿qué son estos de los ingresos pasivos? Bueno, un ingreso pasivo es el que tú recibes, pero no tienes que trabajar por ese ingreso. Es decir, tú puedes generar dinero incluso mientras duermes, mientras bailas, mientras descansas, mientras te vas de fiesta, lo que sea, pero tú sigues recibiendo dinero. Eso está súper bien, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que te voy a enseñar distintas formas, ok, de hecho van a ser 7 formas, 7 formas de cómo tú puedes generar ingresos pasivos. Así que vámonos para allá. Y ya estoy en este lado de mi computadora donde precisamente te voy a enseñar esas 7 formas de cómo generar ingresos pasivos por internet. Acuérdate, esos ingresos que te están llegando sin que tú tengas que trabajar. Obviamente, obviamente, esto ya es después. Primero tienes que trabajar, sí, sí, lamento decirte que sí. Vas a tener que trabajar duro en un principio porque vas a construir ese negocio. Pero ya después, bueno, pues lo puedes dejar trabajando, trabajando para ti. A mí por eso me gusta mucho esto de generar ingresos pasivos. Y la primera forma es el marketing de afiliados. ¿Qué es el marketing de afiliados? Bueno, funciona como cuando una empresa utiliza a intermediarios para vender sus propios productos o servicios a cambio de una comisión por cada venta. Ejemplo, o sea, es tan fácil como en la vida tradicional. Pues obviamente una empresa vende productos, vamos a suponer que de ropa. Y si tú vendes esos productos, a ti te dan una comisión. Así de fácil, así de sencillo. La diferencia es que aquí en internet, marketing de afiliados se utiliza bastante, pero para lo que es infoproductos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con el marketing de afiliados? Yo lo que siempre recomiendo, sobre todo para generar esos ingresos pasivos, es ofrecer algún producto de membresía mensual. Por ejemplo, un software, una membresía de clases virtuales, entrenamiento fitness, incluso un multinivel. O sea, por ejemplo, si tú estás en un multinivel, pues obviamente la persona que ingresa tiene que estar pagando cada mes para estar consumiendo ese producto o ese servicio. Y a ti te llega una comisión cada mes. Entonces estás generando un ingreso pasivo porque ya no tienes que trabajar por ese dinero. Ya te llega solo. Entonces, generar un ingreso mensual a través de una membresía es la mejor forma. Por ejemplo, en Amazon, en Hotmart, en Shopify. Por ejemplo, en Amazon tú puedes ser afiliado. Amazon tiene un sistema de afiliados donde los productos que se venden, si tú recomiendas a otra persona ese producto y lo compras con tu enlace de afiliado, a ti te van a dar una comisión. Igual Hotmart, si no conoces Hotmart, puedes visitar Hotmart y lo mismo. Vas a encontrar diferentes productos, los vendes y te dan una comisión. Igual que Shopify. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en lo que es el marketing de afiliados? Escoger un producto, pero ojo con esto. Ojo, ojo, ojo con esto. Pon mucha atención en esto. Tiene que ser un producto que te guste, que te apasione. Porque si tú solamente dices, ok, me voy a poner a vender ahí en marketing de afiliados porque quiero ganar dinero. Obvio, sí, sí, quieres ganar dinero y todos queremos hacer eso. Pero si es un producto que no te guste, que solo lo haces para que ganes dinero, mira, te vas a aburrir, va a ser muy cansado para ti y pues no te va a funcionar. Entonces tiene que ser algo que realmente te guste. Ahora, tienes que brindar valor gratis para que puedas vender más. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás haciendo marketing de afiliados, primero tienes que brindar información valiosa. Vamos a suponer que tú eres un entrenador fitness y quieres vender tu producto de afiliado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que empezar a brindar valor. Por ejemplo, puedes empezar a crear contenido en redes sociales, dando tips, dando consejos para que la gente te empiece a seguir y después, obviamente, compre tu producto. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona compra con tu link de afiliado porque le estás dando más valor. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás publicando, como te digo, estás brindando valor a través de tus redes sociales. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, de YouTube, Instagram, Facebook? Las personas van a decir, ¡Wow! Yo quiero ese entrenamiento de fulanito, fulanita de tal porque me está dando mucho valor. Y hablando precisamente de redes sociales, nos vamos a ir con la forma número dos de que puedas ganar dinero a través de internet con ingresos pasivos. ¡Ojo! Ingresos pasivos. Y es precisamente YouTube. Mira, tiene que ver mucho el marketing de afiliados con YouTube porque YouTube puedes precisamente brindar valor sobre el producto que estás vendiendo. O sea, puedes hacer videos. Vamos a suponer que estás promoviendo un producto de entrenamiento personal. Tú eres afiliado de ese producto. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a hacer videos sobre ese tema. Como te dije, puedes dar tips, puedes dar consejos. Les puedes decir cómo utilizar, no sé. Bueno, aquí puse el producto, ¿no? Porque también puede ser cualquier otro producto. Vamos a suponer que tú... Incluso en Amazon, ¿no? Vamos a suponer que tú estás vendiendo una cámara web. Vamos a suponer. Pues tú les vas a enseñar cómo instalarla, cómo usarla de la mejor forma. O sea, tú estás brindando valor. Estás brindando valor a las personas sobre tu producto, sobre tu servicio. Y en la descripción de tu video de YouTube vas a poner un enlace para que ellos le den clic y obviamente te compren, ¿sí? Entonces, esta es una excelente forma de obviamente promover lo que es el marketing de afiliados. Y precisamente para eso nos vamos a la forma número... Es dos, ¿verdad? Ok, es la forma número dos de cómo puedes tú empezar a crear esos ingresos pasivos y es haciendo videos en YouTube. O sea, los mismos videos... Ya me acordé que hace ratito dije dos. Entonces, no. Esta es la número dos realmente. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Esos mismos videos que tú estás haciendo para promover el producto, esos también te van a ayudar a tener un ingreso pasivo. Tú ya elegiste un nicho. Vamos a poner... Vamos a seguir con el nicho de fitness. Entonces, tú estás dentro del nicho de fitness, entrenamiento personal, y ese es tu nicho. Entonces, como te vuelvo a repetir, tú estás subiendo constantemente contenido de valor sobre ese tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Entre más suscriptores y visualizaciones tengas en todos tus videos, tú vas a ganar a través de la publicidad que ponen en cada uno de esos videos. Y eso se llama Google AdSense. O sea, estoy súper segura, ¿verdad? Tal vez en este video ya te salió publicidad. Entonces, esa publicidad, pues son empresas que le pagan a Google para aparecer. O sea, son anuncios pagados ¿Qué es lo que pasa? Que si tú entre más videos haces y entre más visualizaciones tengan tus videos, pues obviamente te van a pagar más. Porque cada vez que una persona ve tu video y le da click al anuncio, pues obviamente a la empresa le cobran y a ti te van a pagar, pues digamos que sí, una cierta comisión. Entonces, esos también son ingresos pasivos. Porque imagínate que tú tengas un canal de YouTube donde ya tengas muchas visualizaciones, pues de repente te va a estar llegando el dinero así de... ¡Wow! O sea, a mí me llega dinero de mi canal de YouTube. Entonces, es como que no hice nada, entre comillas, porque hice estos videos, pero pues oye, que te llegue dinero mes, tres mes. O sea, realmente eso, pues es un ingreso pasivo. La forma, ahora sí, ahora sí, la forma número tres es crea tu propio infoproducto. Ok, déjame, vengo para acá arriba. Bueno, ¿qué es un infoproducto? Como bien el nombre lo dice, es un producto de información. O sea, es un producto digital. Por ejemplo, si tú quieres aprender a cocinar, vamos a suponer, yo quiero aprender a cocinar. Entonces, tú entras a internet y escribes curso de cocina y compras ese curso de cocina. Te costó, no sé, vamos a suponer que 200 dólares el curso. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona, pues ya ganó esos 200 dólares. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Si tú tienes algún conocimiento que quieras llevar al internet, que tú digas, bueno, sé cómo bailar o yo tengo esta habilidad y quiero mostrarla al mundo, puedes crear ese curso. Mira, empaquetas algo sobre algún conocimiento que tú tengas y lo empiezas a vender en internet. O sea, aquí simplemente es que tú digas, yo lo quiero hacer, yo quiero ganar dinero por internet. Entonces, obviamente, ese curso, pues tú lo vas a empezar a promover, por ejemplo, en tu perfil de Facebook. Lo puedes vender, por ejemplo, empiezas a promoverlo en Instagram, en YouTube, empiezas a hacer videos. ¿Y qué va a pasar? Lo empiezas a vender. Puedes venderlo en 100, 200, 500 dólares. Tú vas a decidir el costo de tu producto de acuerdo, pues, a lo que te estás enseñando. Entonces, esa es la forma número tres. Nos vamos con la forma número cuatro y es vender, deja, me pongo por acá, a través de eBay, ¿ok? eBay es una cuenta que tú puedes irte ahorita mismo a Google y escribir eBay y puedes vender lo que tú quieras. Absolutamente lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes vender ropa que ya no utilices o, por ejemplo, muebles igual que ya no utilices o puedes vender, por ejemplo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ropa, como te decía, playeras, todo este tipo de ropa que, como te digo, ya no utilices, pues lo puedes vender. ¿Sí? Ahora, aquí la única limitante, digámoslo, por decirlo de una forma, si vas a generar ingresos, obviamente sí pasivos porque a lo mejor tú estás, no sé, durmiendo y tú pusiste ahí el anuncio de la ropa, la foto y alguien lo compró a las 2 de la mañana porque pasa. Sin embargo, aquí hay un tope del producto, o sea, sí va a haber un momento en el que, pues obviamente se te va a acabar el producto y vas a tener que comprar más para poder vender más. Entonces, yo personalmente sí te recomiendo que sean mejor productos digitales, pero puedes comenzar con eBay, por ejemplo, si tienes ahí ropa que ya no usas, pues simplemente vienes a eBay y la vendes. Y nos vamos, me parece que con la forma número 5 y es rentar en Airbnb, ¿ok? Airbnb. Bueno, ¿qué es esto de Airbnb? Por ejemplo, las personas que van a viajar, por ejemplo, a Cancún o que se van al lugar que tú quieras, a Colombia, es más, escríbeme aquí abajo en los comentarios de dónde estás viendo de qué país te conectas para ver estos videos. Ponme aquí abajo en los comentarios de qué país te conectas. Entonces, vamos a suponer que una persona va a Colombia, vamos a suponer, y dice, bueno, yo no quiero esperarme en un hotel, yo quiero rentar un departamento o rentar una casa. Bueno, en Airbnb lo puedes hacer. Si tú tienes una casa que te sobre, ¿ok? Un departamento extra que tengas, pues lo puedes rentar a través de Airbnb. y aquí lo bonito, a mí lo que me encanta, porque yo, mira, déjame te platico algo que yo sí he usado bastante Airbnb y la verdad es que me parece bastante cómodo, bastante cómodo porque lo puedes rentar, o sea, a mí me lo rentan por días las casas dependiendo los días que te vas a quedar y a mí me encanta, o sea, muchas veces lo prefiero incluso más que un hotel porque, pues en la casa tú estás así como que súper mega libre y tienes ahí de todo, a mí me encanta. Entonces, si tienes una casa, un departamento, o sea, ya te me tardaste, pero si ya te me tardaste para ponerlo en renta en Airbnb. Vámonos con la forma número seis, sí, seis, creo que sí, seis, 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 si no ponme aquí en los comentarios, ya dirá, te equivocaste en los números, no sabes contar cómo es posible. Bueno, la número seis, creo, es crea tu blog, ok, crea tu blog. ¿Qué es un blog? Es una página web donde tú vas a posicionar artículos y los vas a posicionar en Google, porque acuérdate que Google, San Google, es el rey de los reyes de los buscadores y en esos artículos tú vas a poner tus enlaces de afiliados para que compren el producto. Básicamente, tú vas a ganar dinero mientras duermes. Obviamente, como te dije al principio de este video, sí, primero tienes que trabajar, o sea, no es como que, ay, ya me vengo a dormir y ya me va a llegar el dinero. No, primero tienes que crear ese blog, tienes que darte la tarea de estar constantemente creando artículos para que, obviamente, pues las personas encuentren esos artículos, vamos a poner que de cocina. Tú, pues vamos a estudiar que estudiaste gastronomía y tú quieres enseñar todos estos conocimientos a través de un blog y quieres vender un curso, ya sea de afiliado o tu propio curso, ¿qué es lo que va a pasar? Al final de cada uno de estos artículos que tú estás escribiendo, vas a poner tu enlace y lo que van a hacer y lo que van a hacer las personas es que, así es, lo van a comprar y tú mira, dinero, 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 todos los días. Estos son ingresos pasivos que a mí me encantan, me fascinan, esto ya lo deberías de estar haciendo pero desde ayer. Y bueno, con Instagram, con Instagram, tú lo que vas a hacer es que vas a crear una cuenta de Instagram y cuando tienes muchos seguidores, las personas te pagan por promoverse en tu perfil, esto es fantástico, obviamente sí, primero tienes que adquirir esos seguidores, ya dira, pero por Dios, ¿cómo puedo adquirir esos seguidores? Bueno, hay muchas formas, yo lo que te recomiendo que hagas poco a poco y es un tip que yo te estoy dando es igual, abras una cuenta de Instagram de acuerdo a tu nicho, vamos a poner, vamos a seguir con el ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿el ejemplo de cocina o el ejemplo de fitness? Ok, el de cocina, entonces abres una cuenta de Instagram y das tips, das recetas de cómo cocinar, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a empezar a seguir cuentas de igual de cocina y vas a empezar a seguir a esas personas esas personas van a ver tu cuenta, van a ver que estás creando contenido de valor y te van a empezar a seguir a ti también, poco a poco, poco a poco vas a ir subiendo tu cuenta de Instagram en seguidores, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber otras personas que te van a ver y van a decir, wow, esta cuenta tiene bastantes seguidores, le voy a pagar para que ponga una foto de mi producto, una foto de mi restaurante, por ejemplo, y abajo un enlace, un teléfono para que se puedan comunicar y pues te voy a pagar tanta cantidad de dinero, entonces, eso también son ingresos pasivos porque, acuérdate, un ingreso pasivo, sí, primero lo tienes que construir, o sea, no es como que ya llegué y ya denme dinero, no, obvio, primero lo construyes, pero ya que construiste ese negocio, ese ingreso, pues ahora sí te va a empezar a llegar video, así que me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita arriba, dale like y por supuesto, suscríbete a este canal, recuerda, suscríbete, dale like y déjame aquí abajo tu comentario y dime, ¿cuál es la forma que tú vas a empezar a aplicar para generar ingresos pasivos? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y recuerda que si tú quieres construir un negocio real por internet que te genere dinero todos los días de tu vida, pues he preparado este entrenamiento, acuérdate que es gratis, completamente gratis, presiona el primer enlace que está en la descripción de este video o en el primer comentario, el primer enlace te va a llevar a mi entrenamiento, es completamente gratis, vas a dejar tu nombre, vas a dejar tu correo y ahí nos vemos en el entrenamiento, nos vemos en un siguiente video, chao. Chao.